¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni siquiera funciona! ¡Vamos, Meta, y muévete! ¿Crees que puedas desafiarnos con esa chatarra? ¡Black Ram te demostraré cómo se hace! ¡Toma esto, Phoenix y sus llamas de furia! ¡Es hora! ¡Líquídelo! ¡Use ve el bombardero! ¡El que le sacamos al otro niño! ¡No! ¿Por qué no se levanta? ¡Seguí las instrucciones paso a paso! ¡Gasté todo mi dinero y ni siquiera se mueve! ¡No puedo perder así mi primera batalla! ¡Vamos, muévete! ¡Muévete, montón de chatarra! ¿Qué es eso? ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Lo esquivó! ¡Esa cosa se mueve como el rayo! ¡Chicos, mejor cúbranme! ¡Poto de ataque! ¡Metavish! ¡Nos vendimos! ¡El ganador es Metavish! ¡Síganes! Sabía que ganaría ¿Entonces por qué apostaste por nosotros, jefa? Todo ese poder ¿Podría ser la extraña medalla? ¡Arika! ¿Qué tal este titular? ¡Iki aniquila a los bandidos Metavots en la primera robobatalla de su vida! ¡No! ¡Por favor! ¡Tú huiste! ¿Qué? ¡Por tu culpa! ¡No pude tomar una sola foto! ¡Eres tan patético! ¡Estaba tratando de salvarte de los rockers! ¡Cusas, excusas! ¡Tú no me salvaste! ¡Fue Metavish! ¡Él hizo todo el trabajo! ¡Sí, claro! ¡Yo lo controlé perfectamente! ¡No hice nada mal! ¡Corrección! ¿Tú me llamaste montón de chatarra? ¿Quién es el pedazo de basura ahora, señor? ¡Pero yo soy tu metaguerrero! ¡No recibo órdenes de ti! ¡Au! ¡Au! Como dije, tal vez es delitosco! ¡Másil regresa aquí! ¡Te le mostraré algo! ¡Mi nombre es Meta, mi nene! ¡Meta! ¡Gracias! ¡Meta! ¡Meta! Gracias por ver el video.